No le estoy dando la palabra a Marcelo, que podría explicarlo con más precisión, porque este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información, como lo que vimos del periódico Reforma el sábado. Entonces, aunque sea como tomarse un perfil, me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido, y me como las heces, y me como las heces. Entonces, ofrejo disculpas. ¿Presenta la responsabilidad del presidente de la Néstor? Es que no nos debemos adelantar, vamos a esperar que pruebas se presentan. Lo que pueda decir el general, en estos procesos hay esa característica de que se les propone que cooperen y esto a cambio de una disminución de las penas. Hay quienes aceptan y hay quienes no. Por ejemplo, no ha aceptado todavía un acuerdo de García Luna. Pero el que estaba de procurador en Nayarit, precisamente cuando estos asuntos que se le atribuyen al general, fue detenido también en California y él aceptó ser testigo protegido. Entonces, aquí tenemos el caso del señor Lozoya. Es el mismo procedimiento. Él ofreció operar, entregó un escrito, hizo la denuncia y ahora la Fiscalía está pegando la averiguación para consignar. Ese es el procedimiento. Y esto le ha permitido tener algunas consideraciones al señor Lozoya. Eso mismo debe de seguirse practicando en México, es mi opinión, para romper con el pacto de silencio. Lo otro que nos importa mucho también es la reparación del daño, en el caso de fraudes.